Siempre que se acuerda de mí, ella solita se toca y se vuelve loca. Cuando yo la vi, su pasado reviví. Recuerda cómo me la comí, decía que se me iba a morir. Cuando te hacía mía, mía, tú eres más mía que tuya, tuya. Amor, si te no lo niegues, tú sabes que tú quieres. Cuando te hacía mía, mía, tú eres más mía que tuya, tuya. Amor, si te no lo niegues, tú sabes que tú quieres. Repetí.